Hola, feliz día de los reyes. Hoy vamos a hacer unas empanadillas de cerdo, aguacate, plátano maduro y queso. Voy a estar usando este queso que es para derretir o para fundir las plantillas. Aquí tengo la carne de cerdo que estaba picando, el aguacate, y los plátanos maduros. Vamos a empezar. Ahí tengo la carne, ya estaba poniendo el aguacate. Le ponemos queso. Y le ponemos plátano maduro. También maduro. Y ahora vamos a cerrarla. Para cerrarla yo la toco por los bordes para que se humedezca y luego la cerramos. Vamos a cerrarla. La doblé ahí mismo. Estoy usando el mismo plástico que traen. Empezamos a cerrarla. Después la empuja. Y vamos cerrando. También la pueden ir apretando. Ahí la rompí. Vamos a ver. No, vamos a hacer fuera. Vamos a hacer fuera. voy a hacer la segunda aquí está la plantilla la de llano plástico la carne el aguacate el plátano y el queso y ahora vamos a pasarle con el dedo un poquito de agua al borde con el dedo manchado de guinero y ahora vamos a cerrar en un protón el aceite estaba caliente demasiado caliente y ahora en mis uñas porque están llenas de mancha de guinero un poco de agua falta que no eche mucho aceite vamos a picar para que lo vean dentro vamos a seguir meneando esta vamos a picarla el cerdo lo pican de la manera que ustedes más les guste y así se ve el aguacate pero le ha gustado esta queda un poquito doradita porque el aceite es muy caliente así que ahí se quedó espero les guste no disfruten las bendiciones está valioso fin de eso fin que hay más Dios más bendiga y y y y y y y y y Gracias.